A don Juan Carlos lo expulsaron y además lo expulsaron de España desde el propio gobierno. En el libro, de hecho, arrancó reconstruyendo la reunión en la que le comunicaron que tenía que dejar Zarzuela y que tenía que dejar España, así que que se fuera buscando algún tipo de destino en el extranjero, porque en España no podía estar ni un día más. Fue una exigencia del gobierno y, de hecho, pongo nombres y apellidos a las personas del Ejecutivo que ejecutaron la orden que dio Pedro Sánchez y esa persona fue Carmen Calvo, que en aquel momento era vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia, y fue la persona que organizó una reunión en Zarzuela con Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa del Rey, y con el propio don Felipe. Carmen Calvo comunicó esta decisión que había tomado el gobierno y luego fue posteriormente cuando don Felipe y Alfonsín le comunicaron la expulsión a don Juan Carlos. Bueno, don Juan Carlos lleva una vida muy monótona, él lo que le dice a su entorno es que es una vida muy aburrida, pero no es menos cierto que él está a gusto porque la realeza emiratí, no voy a decir que lo acogiera porque no fue ningún acogimiento, pero ellos están encantados que don Juan Carlos esté en Emiratos Árabes, ellos mantienen una estrecha relación de fraternidad, de hermandad, desde hace muchísimos años, y para ellos es un placer que don Juan Carlos esté en Abu Dhabi, de hecho en el libro cuento cómo para el presidente de Emiratos Árabes no solo es un placer que don Juan Carlos esté allí, sino que le considera un consejero, un asesor de Estado, de hecho prácticamente todas las semanas desayunan juntos en la vivienda de don Juan Carlos, y el presidente le pide asesoramiento y consejos sobre temas de Estado importantes, y esto para don Juan Carlos pues le llena de orgullo, de satisfacción, también sobre todo porque se siente útil y respetado como jefe de Estado, porque a don Juan Carlos le consideran jefe de Estado en Emiratos Árabes, y luego para don Juan Carlos también es fundamental el gran apoyo de su familia, que continuamente le está yendo a visitar, cuando no está una hija está la otra, y sobre todo de su círculo más próximo, que le apoyan de manera permanente, yo si me tuviera que quedar con una persona de ese círculo de confianza, sería con el general Félix Sanz Roldán, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, que en el libro cuento cómo para don Juan Carlos representa una figura del valor supremo de la lealtad. La relación entre don Juan Carlos y don Felipe se puede equiparar con la relación de cualquier padre e hijo, es decir, pasa por altibajos y por vaivenes de manera continua, pero es que don Felipe tuvo un papel muy importante y muy difícil, sobre todo en el momento en el que el gobierno le pidió que se expulsara a su padre de España, y don Felipe tuvo que lidiar, por un lado, con su papel como hijo, y por otro lado, por su papel como rey, puso ambas decisiones en una balanza, y pesó más el hecho de evitar que se derrocara la monarquía parlamentaria, y al final tuvo que ceder, y don Juan Carlos se vio obligado a asumir como un acto de servicio, hacia España, los españoles y la corona, una decisión tan trágica, y no solo es falso que no tienen relación, sino que hablan de manera muy habitual, y de hecho en el libro cuento un episodio que hasta ahora era desconocido, y es que don Felipe y don Juan Carlos se han visto en Abu Dhabi, fue en el año 2022, cuando en una visita de Estado, en el funeral de Estado, del presidente de Emiratos Árabes, del padre del presidente, don Felipe viaja hasta allí, y se ven en un despacho del Palacio de Albatín, que es el Palacio Real. Pero aquí hay una realidad, y es que hasta ahora solo habíamos escuchado una versión, que era la versión de la Fiscalía, me refiero por hablar de los problemas que don Juan Carlos ha tenido con Hacienda aquí en España, pero hasta ahora, como digo, solo habíamos conocido una versión, que es una versión que además concluyó con que, en primer lugar, no hubo delito fiscal en ninguna de las regularizaciones que hizo don Juan Carlos, y luego, por otro lado, como, ojo, desde la propia Fiscalía, tildan de voluntarias las regularizaciones que hizo don Juan Carlos, voluntarias y espontáneas. Por lo tanto, don Juan Carlos, a día de hoy, en España, no tiene absolutamente ninguna causa pendiente con la justicia, nunca la ha tenido, de hecho, y las únicas dos durante los últimos años han sido en Suiza y en Londres, ambas causas auspiciadas por Corina, que ha quedado acreditado no solo que es una mujer despechada, que su único afán por hacer daño a don Juan Carlos era que se le han mermado todos los negocios que ella tenía, negocios muy lucrativos, en los que hacía dinero usando la imagen de don Juan Carlos, y luego, como por otro lado, se ha quedado acreditado que todo eran causas que se han acabado archivando, es decir, que no solo no había ningún delito, sino que se ha visto que en las actuaciones de Corina había mala fe, porque ni la Fiscalía Suiza ha acabado acusando a don Juan Carlos de blanqueo, ha acabado archivando esa causa, la de los famosos 65 millones de euros, y en Londres, que Corina acusaba a don Juan Carlos de un supuesto chantaje, pues ha quedado acreditado que el chantaje no solo nunca ocurrió, sino que nunca ha habido ningún elemento para sostener esa acusación que está más cerca de una película de ciencia ficción que de la realidad. Pues mi opinión, con los elementos de juicio que tengo, que he tenido para escribir este libro, es que desgraciadamente don Juan Carlos no volverá a España de manera definitiva. Sí que es cierto que le veremos cómo viene de manera más habitual, pero siempre serán visitas muy puntuales, pues por ejemplo, le veremos con su amigo Pedro Campos en Galicia, le veremos seguramente también en más celebraciones familiares como las que hemos visto durante estos últimos meses, pero no le veremos volver a España, entre otras cuestiones porque don Juan Carlos es consciente de que precisamente los miembros del gobierno que le critican estarían deseando que regresara a España porque con su presencia aquí se les pondría la mesa puesta a todos estos partidos políticos para criticar a su hijo y para perjudicar a la corona que don Juan Carlos es consciente de que esa es la finalidad de los ataques hacia la institución monárquica, usarle a él y los escándalos que realmente no son escándalos porque no tiene ninguna causa pendiente con absolutamente nadie ni nada para hacer daño a su hijo.